El metro de Nueva York, y todo eso es de cartón. Miren las torres de melano, la estación de Nueva York. ¿Es el que quiere que usted monta? Miren las torres de melano, la estación de Nueva York. Miren las torres de melano, la estación de Nueva York. Miren las torres de melano, la estación de Nueva York. Miren las torres de melano, la estación de Nueva York. Miren las torres de melano. Vení para que miras esto, vení, vení, lo que te digo yo, vení, vení, esto es pura cartón, mira como lo ven aquí, vení por aquí, por detrás, vení por detrás, el cartón mío. Vení, 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 cantar bien.